Y vamos a presentar ahora el video que se está quemando en la televisión local de Bonao, justamente para dar con el paradero de dos personas que fueron captadas por una cámara de seguridad mientras robaban en una tienda. Ahora, esos son dos de los buscados, dos de los más buscados. ¿Qué pasa? Miren ustedes, un hombre y una mujer fueron captados en el momento en que entran a esta tienda de ropa y otros artículos también se hacen pasar como clientes para robar prendas de vestir. Se observa como el hombre distrae a la empleada de la tienda, a la que está en la tienda, mientras la mujer toma ropa, toma artículos y los entra en su cartera. El ropa pasó el lunes, pero desde entonces el video se ha convertido en lo más visto de la televisión local y las redes sociales en Bonao en búsqueda de quiénes son para identificar quiénes son estas personas y reclamar el apresamiento por parte de la policía.